La Caja Rural colabora mucho con la Red Nacional de Desarrollo Rural. Os explico brevemente. Sabéis que la Red Nacional de Desarrollo Rural la formamos los 11 grupos de desarrollo rural que hay en el privado de Asturias. Grupos de acción local de desarrollo rural es lo mismo. Estamos presentes en 72 municipios de los 78 que hay y gestionamos, entre otras muchas temas, sobre todo, todo lo relacionado con la inversión, la diversificación económica y también todo el tema de la elaboración de estrategias, gestionar desde lo local. Los líderes, la iniciativa medida líder, llevan funcionando desde mediados principios de los 90. Estamos dentro de la PAC, lo que se llama la política agraria comunitaria. Siempre es periodos de cinco años más dos. En este caso estamos en el periodo actual 15-20 que llega hasta el año 23. Nosotros funcionamos, por normativa, tenemos un 60% que tiene que ir a proyectos que llamamos de productivos o de inversión, de diversificación económica. Ahí incluye proyectos que pueden tener que ver desde temas relacionados con todo tipo de tal, todos los grupos hemos funcionado a residencias geriátricas o ludotecas o cualquier actividad profesional que se desarrolle en estos ámbitos. También, aparte de los gastos de funcionamiento y dinamización, tenemos un tanto por cierto que tiene que ir a proyectos que llamamos mal llamados no productivos, o sea, proyectos públicos que tienen que ver muchas veces también con la prestación de servicios de todo tipo, sobre todo tecnológico, sobre todo tecnológico o de desarrollo, en fin. Y también hay una parte también para lo que se llama todo el tema asociativo y de ONGs y todo esto, que hay cabida a ello. También está a punto de salir, bueno, nosotros actualmente tenemos la convocatoria abierta, se había hecho con crédito anticipado la convocatoria del 18, se publicó el 3 de enero en el BOPA, termina el 15 de abril. También, como era con crédito anticipado, la convocatoria es de 13 millones de euros y estaba previsto que en la propia convocatoria, si hubiera habido presupuestos del principado, se hubiera ampliado hasta 20, con 7 millones. Por eso, como nuevo presupuesto, el Gobierno lo va a presentar dentro de unas partidas del crédito extraordinario que va a llevar a la Junta y estamos negociando con los distintos grupos políticos que aprueben esta ampliación a 20, que son unos 7 millones de euros. ¿Por qué? Porque en la convocatoria del 17, que tuvo dos aprobaciones, era de 16 millones de euros, aprobamos del entorno de 400 proyectos y, sin embargo, nos quedaron cerca de 100 proyectos que cumplían todos los requisitos y no teníamos, podemos decir, por falta de financiación. Es decir, afortunadamente, por una parte, tenemos bastantes iniciativas y, por otra, intentamos que ningún buen proyecto, ninguna idea, ningún proyecto que merezca ser subvencionado, que no sea apoyado por falta de financiación. Cuanto más, cuando los fondos que gestionamos líderes tienen una cofinanciación europea del 80%, más el 6% que tiene que poner el Estado, significa que lo que tenemos que poner con recursos propios del principado es del 14%. Entonces, ahí creo que tenemos argumentos muy fuertes para que, en la Junta, esperemos que las distintas fuerzas políticas, que ocurren en muchos sectores, y vosotros que venís, en fin, de lo que se llama el tercer sector, sabéis lo importante que son, a veces, la aprobación de los presupuestos y, ya que no se han aprobado, pues que en los créditos extraordinarios que se tramite, que cubran necesidades fundamentales y esenciales. Todo el mundo hablábamos de combatir el despoblamiento en las zonas rurales, la sentar población, en fin, y nosotros tenemos dos grandes objetivos, que es la prestación de buenos servicios públicos y la generación de riqueza y empleo y la necesidad de la diversificación económica, porque entendemos que son la mejor fórmula para ser atractivos y ser competitivos. Os agradezco mucho que estéis aquí. Hay bastantes representantes de los grupos, pero bueno, nosotros desde aquí, desde la red, transmitiremos, siempre transmitimos toda la información a los grupos, y en los grupos están un poco la sociedad. Obligatoriamente, en los grupos de desarrollo rural tiene que ser más del 50% la sociedad civil. En mi grupo yo presido el Caminral de la Mesa, que somos 11 municipios, de 31 miembros que somos en la Asamblea General, donde se aprueban las estrategias y, en fin, las litigas generales, los presupuestos y todo. Estamos los 11 ayuntamientos y el resto es la sociedad civil, que son todo el tema asociativo, sindicatos, asociativo, cooperativas, en fin. Os animo a participar. Me imagino que también trabajaréis mucho en las zonas rurales, que participéis a través del mundo asociativo o a través de las gerencias y de los técnicos que tenemos, ante cualquier idea, cualquier planteamiento que podáis llegar. Y también que está a punto de salir, aunque como no veo presupuestos, con menor dotación económica, proyectos de cooperación. De cooperación que gestionamos directamente desde los grupos, a través de los grupos, pero que podemos hacer tal. Y, desgraciadamente, tenemos mucha ilusión puesta en lo que se llaman los grupos operativos, que, si sí, al no haber presupuesto, no va a salir este año, salvo que lo financié con crédito extraordinario, que me parece que no va a salir en la línea. Grupos operativos, lo habréis oído hablar, ha habido una convocatoria estatal y tiene que haber ahora convocatorias en las ciencias autónomas. Aquí el planteamiento ahí tiene que lidiarlo las empresas, la sociedad civil, puede ser empresas o ONGs o cualquier tipo de organización. Y la idea era, el planteamiento era, plantea usted un problema, le financio el análisis y el estudio de la solución de ese problema. Y si llegamos a un acuerdo de que hay una solución, le financio también la solución de ese problema. Era así un poco… Pero, bueno, el grupo operativo, que os suene, porque a lo mejor no creo, desgraciadamente, pero, como está en el PDR, como ha habido una convocatoria estatal y como entiendo que seguirá habiendo convocatorias estatales y entiendo que también está con una autónoma, tiene que, al final, convocarlo, yo creo que ahí habría también un margen para… porque es un tema muy abierto, estaré agregado un poco ahí más de, y que entiendo que habría posibilidades de colaborar con ello. Nada más, agradecerle, le doy la palabra a Javier Nieva, que… Nievas, que siempre digo Nieva, que, por lo menos en la relación que tiene con los grupos y con la red en el convenio que tenemos de colaboración desde la Caja Rural, pues siempre ha sido y son muy eficaces y entiendo que también tendrá relación bastante con bastantes de vuestras organizaciones. Gracias, Javier, desde la palabra. Buenos días. Lo dice desde el cariño. Bueno, soy Javier, como ha dicho Mino. En principio, gracias por su presencia y, lógicamente, por cuestión de cortesía, gracias a la red asturiana de desarrollo rural, la posibilidad de participar en esta jornada. La Caja Rural es una entidad financiera, como todos ustedes saben, no somos ni mejores ni peores. Somos distintos, quizá porque tenemos un componente social importante, porque nuestra forma jurídica así nos lo dicta. Somos una cooperativa, somos una empresa de economía social, que ahora tanto dicen. La verdad es que no soy un gran conocedor sobre el tema que vais a hablar hoy, de pobreza y exclusión en el medio rural, pero sí que entiendo que una de las posibilidades de salir de esta dura realidad sería la mejora en la economía. Insisto, no soy especialista, sí que entiendo que todo ese despoblamiento, toda esta problemática, entiendo que tiene que pasar por la creación y diversificación del empleo. No es la única solución, evidentemente, pero puede actuar como bálsamo en muchas ocasiones y creación de un tejido industrial y empresarial que eso nos permita. En otras comunidades sí que se lo plantearon desde hace mucho tiempo y les ha salido. Entiendo que Asturias tiene que ir por la línea. Si no digo crear un polígono industrial, que ya tenemos muchos, sí por lo menos darle utilidad y sentido a los que tenemos. Ojalá sea una jornada muy productiva y provechosa para todo el mundo y muchísimas gracias.